Dime eso. Yo no estudié psicología. ¿Y de qué estás hablando? De nada. Recién estabas hablando de locuras. Decías que los artistas están todos locos. Dijiste eso. Estoy hablando de un dialecto común que se maneja. Vos dijiste, los artistas están todos locos. Sí, tienen que tener un grado de locura. Y yo te pregunté... Yo te pregunté si sabías que era la palabra abracción, me dijiste que no. Pero te comenté que es la primer palabra del abecedario de psicología. Y ahora te pregunto, ¿cómo podés hablar de una patología sin conocer la ciencia que la estudia? Porque estoy hablando con un ser humano normal, supuestamente. No, si primero me tratás de loco no soy normal. Ah, ¿viste? Ya me estás dando miedo. Bueno, entonces me voy y te dejo. ¿Vas a dormir ya? No, pero no te quiero dar miedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar vuelta? Voy a asustar a otra. Ah, vas a ir a dormir. No, bueno, de kiosco en kiosco voy, en los que tienen locutorio, por una cuestión de laburo. Sí. Sí. ¿De qué? Mucho la computadora. Mucho la computadora.